Algunos de los que asaltaron el Capitolio llevaban semanas conspirando, desde que Trump perdió las elecciones. Varios discutieron un plan para traer armas en barco a Washington. Y en sus mensajes decían esperar órdenes de Trump. Es lo que describen escritos de acusación como este. Armas no convencionales, martillos, palos de hockey, gases lacrimógenos, ballestas, cócteles Molotov. Algunos avanzaban entre la turba con tácticas militares. Usaban cascos y máscaras antigás. 200 personas se enfrentan a cargos federales, los más graves conspiración y asalto. A la mitad solo los culpan de allanar el Capitolio. A esta mujer la acusan de robar un portátil de Nancy Pelosi, con la intención de venderlo en Rusia. Una veintena de los arrestados son o han sido militares. Otros pertenecen a milicias de extrema derecha, Proud Boys, Oath Keepers, Thripper Centers, también simpatizantes de las teorías conspirativas de QAnon. Entre sus objetivos, políticos, fuerzas de seguridad y medios de comunicación. Incautadas armas largas, semiautomáticas y munición. La presidenta del Congreso anuncia en una carta una comisión de investigación independiente como la del 11-S. El Senado acaba de absolver a Trump en el juicio político y congresistas de los dos partidos dicen que quedan preguntas sin responder. ¿Por qué tardaron tanto en llegar refuerzos como evitar que vuelva a ocurrir? El gobierno cree que el extremismo doméstico es una amenaza cada vez mayor.